Se mantiene la sequía en el país, pero el panorama que estamos viviendo en este momento es de que podría venir un fenómeno que podría convertirse en un ciclón. Pero es nuestra compañera Stephanie que nos va a abordar esta información. Muy buenas tardes, estamos en la Oficina Nacional de Meteorología para conocer cómo andan las condiciones del tiempo. Emanuel Álvarez, que nos recibe en este momento, nos va a contar de la formación de otro fenómeno. ¿De qué estamos hablando y si representa algún peligro para la República Dominicana? Sí, así es. Muy buenas tardes a todos los televidentes de AN7. Como mencionaste, la Oficina Nacional de Meteorología observa o está dando seguimiento a una actividad de aguaceros que tiene probabilidad alta de convertirse en ciclón tropical. Sin embargo, está muy distante de nosotros y hasta ahora las proyecciones son que ese fenómeno se mueva hacia el norte. Sin embargo, debido a su posición, pues nos mantenemos dándole un estricto seguimiento a la evolución de este sistema. ¿Hay alguna posibilidad de que cambie el ritmo o el rumbo? Bueno, siempre hay probabilidad. Recuerde que nos manejamos con pronósticos y los pronósticos se basan en probabilidad. La probabilidad que tiene ahora es de que se mueva hacia el norte, una probabilidad bastante alta. Sin embargo, nos mantenemos monitoreando el desarrollo de este sistema. ¿Las condiciones para el día de hoy? Bueno, las condiciones para el día de hoy. En el día de hoy se presentaron algunas lluvias, principalmente en el Gran Santo Domingo en horas de la tarde. Sin embargo, lo que se prevé es que en términos generales haya pocas lluvias sobre el territorio dominicano, debido a que estamos bajo la incidencia de un anticiclón, así como también una masa de aire con poco contenido húmedo. Las lluvias estarán concentradas a lo que es el noroeste, la parte norte del territorio dominicano, así como la cordillera central. Para mañana, condiciones muy similares a las del día de hoy, o sea que lo que se prevé es poca lluvia, debido a que se mantendrá incidiendo sobre el territorio dominicano este anticiclón. ¿Las temperaturas calurosas? Las temperaturas, a pesar de la lluvia, se mantendrán bastante calurosas, estamos bajo la incidencia de un viento cálido del sureste y, por tanto, mantenemos la recomendación a la población de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente color claro y evitar la exposición por periodos prolongados a las horas de mayor insolación desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a Emanuel y a tomar en cuenta las recomendaciones que nos hace para combatir un poquito el calor que se está sintiendo en el país. Muchísimas gracias. Sí, Tania Nibar desde la UNAMED. Gracias, Tania.